Mi organización, CECASPI, que participa en el Consejo Asesor de Malvinas, fue elegido como vocero del Observatorio Malvinas. Y bueno, se abrió la convocatoria, ahora a principio del 1 de febrero, está abierta esa convocatoria para poder ser parte de ese Consejo Asesor, con el objetivo principal de estudiar y promover y analizar e impulsar acciones inherentes a la cuestión Malvinas, en el ámbito de la planificación. Se invita a todos los sectores a que del 1 de febrero al 29 de febrero puedan hacer, por medio de una carta, la presentación para el Consejo Asesor de Malvinas. Consultarles si se está buscando algún perfil en particular, algún tipo de conocimiento que sea necesario para poder solicitar la inscripción, y hasta cuándo se tiene tiempo de la misma. El tiempo es hasta el 29 de febrero, abarca todo este mes, y la idea es juntar toda esa documentación para empezar la sesión preparatoria el 4 de marzo, donde ahí se van a elegir los temas a tratar o planificar, digamos, todo lo que se quiere exponer de distintas organizaciones, tantos políticos, no gubernamentales, los sindicatos, los partidos políticos, que buscan en el fondo promover todo lo que sea el conocimiento de la lucha de la soberanía de Malvinas, y de alguna forma también promover distintas acciones para aconsejar al gobernador en las cuestiones que tengan que ver con la cuestión Malvinas. Consultarle por último, para recordar las formas de contacto que tiene a través de la organización. Sí, lo más importante es, para poder ser parte de este cuerpo asesor, solicitar ese acuerdo de ingreso a las siguientes direcciones que te voy a pasar ahora. Se puede dar la información por vía telefónica, que va al 02901 441 241, y las direcciones de correo electrónico de cuestiónmalvinas, arroba tierradelfuego.gov.ar, observatoriamalvinas, arroba gmail.com. Pero bueno, es en el marco de la ley provincial, la 836, que nos da este marco para que podamos invitar a toda la sociedad en ese sentido para que puedan participar. Cuando se hace el tema de las presentaciones, también se da en forma pública para que pueda participar la gente. Casi siempre es en Zoom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!